Ah, el bebé hay que colocarlo aquí Tirarlo bien lejos No me lo creo No puede ser, adiós bebé Hasta la próxima amigos, suscríbanse, el bebé se va The baby in yellow Amigo, el bebé amarillo En la otra orilla El gato, el gato negro En tierras muy lejanas Oh my gosh, hemos bajado en el elevador Chicos, y el elevador Se descompuso No me lo puedo creer, o sea, no podemos ya llamar Al ascensor Y el gato negro Se ha ido, o tal vez el gato negro Ay no, ¿qué pasa? Terremoto amigo, es el nuevo capítulo Del gato negro En el juego Del bebé amarillo ¿Qué habrá pasado amigos? No lo entiendo, creo que hay que seguir al gato Vamos a ver qué sucede Se está cayendo, se está... ¿Qué pasó? Se encendió la tele sola chicos Hay fantasmas Hay nuevos entes ¿Y dónde está el bebé amarillo? No está en su habitación chicos La habitación está cerrada No me lo creo Deja tu like porque este es Un nuevo episodio Se acaba de actualizar el juego Y ahí está el gato chicos Una cosa entre paréntesis Decirles chicos Que este juego sale el día viernes Hoy creo que es jueves Lo subí Pero sale... Lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes vean Que el juego se actualizó Y trae un nuevo episodio Un nuevo capítulo Y a mí me lo dieron antes Pero sale el día viernes amigo Y aquí estamos Adelantándonos El Dego siempre adelantado A ver el recuadro Y el gato negro Creo que este gato Ha de ser uno de... Los gatos de negros Creo que dan como mala suerte O algo así No lo sé la verdad eh Oh my gosh Me están atacando amigo Oh el gato me está absor... ¡El bebé! ¡Ahí estaba! El gato me absorbe En su recuadro Y tenemos que avanzar Esto lo vimos una vez chicos Pero... Obviamente ahora Vamos a poder continuarlo Una vez creo que entramos Al recuadro Pero luego no podíamos Hacer nada más Ahora vamos a ver al gato ¿no? Antes no estaba el gato Sigue al gato negro ¿Y dónde está chicos? Parece que... Volvió el gato No lo sé amigo Curiosidad Sígueme lo más rápido que puedas Por el portal No dejes que él lo vea El gato negro O sea no podemos permitir Que el bebé vea al gato negro Tal vez No lo sé chicos ¡Empezamos! Al parecer esa fue la introducción Y el gato me trajo Hasta aquí Me ha teletransportado Que el gato ahora Es la nueva medusa amigo Como el Garden of Bambam El gato nos ha teletransportado A este... Otro lugar Y mira Creo que podemos ir Ah no ya no puedo Pero... Ahí quedó el bebé O sea Pobre bebé Quedó atrapado en el recuadro Bueno Reproducir grabación A ver 2 de junio Entrada 940 Viajar por pintura Sigue siendo la mejor forma De moverse entre los mundos ¿Qué? Debo ocultarme del niño O podrá acabar como los demás Chicos Nos están dando más lore Pero es difícil No preocuparse De que alguien te haya seguido Mejor no obsesionarse Fin de entrada Nos están dando más historia Del juego Del juego Y del bebé Como antes No teníamos idea De quien era el bebé Ahora Nos lo van a decir Tal vez chicos Podemos revisar los cajones Y a ver Que encontramos Tomamos un libro Que puedo encontrar En ese libro No se chicos Seguimos viendo aquí Seguimos observando Cerrar cajón Hmm Que tendré que buscar Chicos Alguna llave Eh... Tomar Tom... Ah mira Toma una llave Una llave inglesa Pero esto para que Pulsa el botón No Este elevador Tampoco funciona Todos los elevadores Están descompuestos Chicos La puerta esta Tampoco sirve Chicos Enchufe Creo que tenemos que enchufar algo Para que la puerta se abra Es un juego de puzzles Amigo Usar consola ¿Qué? ¿Qué es esto chicos? Newt Usar la consola Ay Aquí está el gato Aquí está el gato Chicos Parece que tenemos que De alguna manera Aquí va un libro Poner un libro Para sacar al gato De ahí Hmm ¿Y dónde está el libro chicos? Aquí va un libro Pues este ¿no? Ahí está No Pero hay que poner Todos los libros Vale pues A la búsqueda de los libros ¿Dónde habrá otro libro? Creo que vi un libro Por acá chicos Tenemos que encontrar El otro libro Vale Aquí está el otro libro Vamos a colocarlo acá chicos Pero irán en un orden O algo ¿no? Yo creo que los estoy poniendo Mal Pero bueno Aquí había otros libros chicos Sí Este libro Muy bien Tenemos ya los tres libros ¿Pero en qué orden van? No lo sé chicos No pasó nada Ah Puede ser que aquí vaya Ah ya Aquí va el dos El dos va aquí Luego aquí yo supongo Que es tira acá Sí mira ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Investiga la sala de la caldera! Vamos a ver ¿Dónde está el gato? Se fue aquí abajo Está soldado Toma un pedazo de carbón Y el carbón Lo podemos echar aquí Pero las puertas están cerradas Tenemos que hacer algo para Que las puertas se abran Tal vez Echarle un montón de cosas A la caldera Puede ser chicos Ahí está ¡Perfecto brodies! ¡Activamos una puerta oculta! Vamos allá Se está poniendo cada vez Más interesante este juego amigos Pero el bebé ¿Dónde está el bebé amarillo? Tenemos que volver a por nuestro bebé ¿Qué le va a pasar al bebé Si está solo? Bueno Explora fuera de la puerta Dice Pero aquí no podemos pasar obviamente Así que tengo que dar la vuelta Y entramos Por esta puerta ¡Oh my gosh! Amigo ¡Otro temblor! ¡Muchos temblores! El día de hoy ¿Qué está sucediendo? Se cayó algo Dice Explora fuera de la puerta ¡Uy! Hay alguien ¿no? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué suena chicos? ¿Suena algo? ¿Está todo cerrado aquí? La puerta Ahí está el gato ¿Qué hacemos? A ver El gato me ha dado un robot Parece que el gato quiere que lo siga Y me está ayudando a hacer algo chicos Tal vez es para Exorcizar al bebé Necesita pilas Vale Pon una pila nueva ¿Y dónde están las pilas chicos? ¿Dónde están? Creo Y veo que no hay pilas por acá Pero Pila estropeada Hay que cambiarle la pila al robot ¿Es en serio funcionará el robot? Flora ¿Este libro servirá de algo? Especimen A ver Especimen 32C Es una planta de un espécimen Chicos Hicieron un experimento Con la planta La pusieron en el biberón Y ahí está el bebé Miren Hicieron algo Con los demonios Y con una planta endemoniada Envenenaron al bebé Mira Ya estamos viendo más cosas Hay que ser más Ser más vivos chicos Hay que ver Ver más cosas Ver los carteles Para descubrir La verdadera historia Del bebé Espera Eso está abierto Aquí no puedo Bueno De aquí vengo De la caldera ¿No? Y puedo activar esto Ah perfecto Así dejo las puertas abiertas Para después escapar Aquí hay pilas estropeadas Conseguimos una pila buena Vamos a reproducir Esta grabación 1 de marzo Entrada 334 Nude está demostrando Ser una de mis mejores creaciones Su ayuda para obtener Los pensiones peligrosos Ha sido una bendición Pero debo solventar El error de diseño De la batería El pobre no para De desmayarse Mejor tener repuestos A mano ¿Verdad Nude? Nude es el robot Y creo que habla Fin de la entrada Vale Le voy a dar esto Entonces al robot Y a ver Cómo reacciona chicos ¿Qué más hay aquí? Caja de cartuchos De tinta De algo servirá la tinta Supongo ¿No? Pues vamos a ponerle Esta batería Al Al robotcito A ver Oh Chicos Miren Lleva al robot Arriba para Armarlo Para repararlo Arriba ¿Dónde chicos? ¿Por qué dices Llévalo arriba? ¿Será la habitación De aquí al lado? ¿Quién sabe Mis cracks? ¿Aquí no lo puedo reparar? A ver Cartuchos de tinta El robot no quiere esto ¿O pilas? ¿Más pilas? ¿Se queda dormido el robot? Vale Toma el robot Parece que no le sirve eso Vamos a subir entonces Debe ser Sube Lleva al robot Para repararlo ¿Y dónde lo reparamos? Conecta al robot Vamos a poner a Newt Tenemos un robot Chicos Es que esto no tiene sentido ¿Estamos en el futuro o qué? Cargando Por favor Robot Vale 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 Esto es como para que Se le encienda la pila O algo así ¿No? Ok No Se descompuso chicos La regamos Uy No Cuesta mucho Brodies Vale Pam pam Perfecto Vale Falta una Dos Tres No Hoy amigo Uno Dos Tres No Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Oh Que broldego Ahora si chicos Hemos armado bien al robot Si funciona Miren A ver Repara el robot Enchúfalo Mira me está saludando amigos Como lo enchufamos Ah Que es esto Requiere cartucho de tinta Vale Vamos a por la tinta chicos Oh my gosh De algo servía la tinta Pues yo se la había dado Y él no quería la tinta Y ahora la quiere No hay nadie chicos Vale Uy Que paso Que paso Algo sucedió aquí No No se Tengo miedo Tengo miedo ya Pero bueno Este Vamos a ponerle La El cartucho de tinta Y ahora hay que enchufarlo Newton Bueno ya está enchufado No Me dio un corazón Para que quiero el corazón Ah Que hay que repararle otra cosa más Coloque un potenciador Oh Salió volando Un potenciador nuevo Y que es un potenciador chicos Hay otro enchufe acá Tal vez si lo enchufo aquí Oh Mira El robot lo puede enchufar En diferentes zonas Esta puerta Que hay aquí dentro chicos Consigue una unidad De potenciador Vale Y donde está el potenciador Que tanto me lo piden amigo Todas partes necesito potenciador ¿Será esto? Aquí va algo Toma un patito de goma Coger el libro Tal vez Hay que usar el interruptor Para activar esto Vamos a traer Ah no Pero es que si lo saco de aquí Se cierra la puerta No Como le hago Para traer al robot aquí Y que funcione esto Tal vez se activo esto No No pasa nada Porque hay que poner al robot aquí Pero como lo traigo Tirándolo desde arriba Vale Hay que tirar al robot Pero ¿Dónde están los potenciadores? Coger doctor Reproducir grabación ¿Qué es esto de doctor roto? Doctor El peluche del bebé Oh No se admiten bebés aquí chicos Wow Vale vamos a poner la grabación A ver que dice 22 de enero Entrada 285 Mis muñecas confirman Que el apartamento 10 Es la nueva ubicación amarilla El bebé y sus niñeras Desconocen mis actividades Por el momento Oh ¿Es narcisista Que le diese mi apariencia A las muñecas? Quizá pero ¿Quién debería juzgar? ¿Tú? Fin de entrada Está hablando de las niñeras O sea Estaba hablando de mí Yo soy la niñera del bebé Se supone Vale Aquí esta puerta No la hemos abierto Ah Es que no se puede Hay un árbol ahí Raro ¿No? ¿Y esto? Es un tope ¿Qué es esto? Ah Chicos Aquí Saqué el potenciador Men Es que yo leí otra cosa ¿No? Pero ya Ahí sacamos el potenciador De ahí Y se lo vamos a colocar Ahora sí al robot Dice No se puede colocar a mano Ah Chicos Este tope es para la puerta ¿No? Colocamos el tope en la puerta Ahora quitamos el robot Y la puerta se quedó abierta Chicos Excelente ¿Será que ahora sí Puedo poner al robot Aquí? Aquí sí lo conectamos Le damos al interruptor Aquí va el potenciador Amigo Que lo dejé tirado Como por acá ¿No? Vale Aquí tenemos el potenciador Y lo vamos a colocar Ahora sí vamos a armar Al bebé Chicos Ay ¿Por qué le digo bebé? Es que ya es mi nuevo bebé El bebé robot Es el bebé robot amigo Lo armamos al 100% ¿Qué le pasó al bebé chicos? Se convirtió en un robot Bueno A ver Se va por allá Yo pensé que había que Tirarlo de ahí ¿Dónde? Encuentra a Neut Uh Ahora se me escapó Yo soy su creador Y se me ha escapado el bebé Tal vez Tengo que Irme por la puerta De por acá No Es que aquí sacamos el tope Hmm Esta puerta está cerrada ¿Puede ser que arregleó el elevador? El bebé tal vez ahora ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un terremoto de nuevo! ¿Por qué tanto terremoto? Se está derrumbando Ah mira Te dije que era el elevador bro Yo te dije ayuda A Neut A reparar el ascensor Vale Vale La llave inglesa Aquí tenía yo Una llave inglesa Se la damos Para que Lo repare Es un robot Inteligente Amigo mira Parece que Si está reparando El elevador Vale vale Y ahora con el Elevador reparado Voy a poder irme ¿No? O quien sabe No sé la verdad Que estamos haciendo aquí ¿Por qué el gato Nos trajo aquí? Para saber la historia Del bebé Ah necesito Gasolina ¿Dónde estaba la gasolina chicos? No sé si vi gasolina Yo por aquí Pero bueno Ah ¿Será esto? Lata de aceite Ha de ser esto ¿no? El aceite Se lo damos Excelente Ah y es para él Y ya está chicos Dime que sí por favor ¿No se reparó? No pasó nada Ah el martillo Martillo está aquí Mira aquí hay un montón De martillos Hay muchas herramientas chicos Vale ya está Ahora sí lo fue a arreglar Y supongo que después Me va a pedir destornillador Que ahí hay destornilladores No sé si hay otra cosa Más de herramientas Bobina de cable Uy hay muchas cosas eh Hay muchas cosas Ahora me va a pedir Una de esas dos Ay que pasa Que pasa Se está moviendo todo chicos De nuevo Llegó el elevador Amigo Voy a llevarme un destornillador Por si acaso Y también El cable este Estoy seguro Que lo va a necesitar Arriba o algo Por si acaso Por si acaso Me llevo todo eso Al siguiente piso Chicos Oh no El bebé El bebé entró Chicos Del recuadro No me lo creo El laboratorio En un jardín secreto Lejos de miradas indiscretas Un asilo en carcosa Protegido por los sabios No sé que significa eso Pero El bebé Ha llegado A este nuevo mundo Chicos Se teletransportó También Y mira Hay muchas Hay Bueno Solo un bebé aquí Pero Hay muchas imágenes raras La verdad Estamos como en una mansión ¿Dónde estoy chicos? Oye Estos son los gritos Como del Monster Inc ¿No? Para gritar Gira la válvula Vamos a ver Que sucede chicos A ver Vamos a poner al Al robot ¿Y dónde se va el robot? ¡No! El robot lo necesitaba Para enchufarlo aquí Y abrir la puerta Ah Mira Se teletransportó De nuevo Vale Enchufamos al robot Se abre la puerta Y ahora podemos abrirla Oh ¿Qué cosas hay aquí chicos? Hay una puerta De luna Que requiere una llave Adentro está el gato Tenemos que entrar aquí chicos Entonces ¿Pero cómo consigo esa llave? Tenemos que pedirle al robot Que vaya por la llave Está regando las plantas Y todo A ver Aquí hay planta Luego dice Que el robot Riega las plantas Y así puedo tener la llave Está fuera del alcance Hay que hacer crecer la planta Para conseguir La llave ¿Será? Pero el Algo hay que darle Para que regue la planta Ah Hay que darle esa cosa azul Esa cosa azul La obtenemos de El azul más rojo Y el biberón del bebé Ok ¿Cómo consigo eso chicos? Hay que hacer entonces Una mezcla ¿Vieron? Aquí fue donde le dieron Las mezclas Y el biberón al bebé Para que se vuelva Un este Un demonio Un bebé demonio Reactivo de calor A ver Activamos esto ¿Qué pasa? Ah Ok Estamos haciendo la pócima roja Primero Necesita Dos reactivos Para mezclar Voy a investigar A las otras habitaciones Porque por acá no vine Además hay algo raro ahí A ver Hay más puertas Está todo cerrado aquí Vale Hay una Otra grabación A ver 15 de agosto Entrada 633 Me desperté Con una idea increíble Ya no queda nadie más Y si arreglo este sitio A mi gusto Y tengo este deseo Incontrolable de pintar Las paredes de amarillo Sí es cierto Amarillo Un tono tan vivo Y un nombre tan divertido Amarillo 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 Le gusta mucho El color amarillo Este es el cuarto amarillo 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 Fin de entrada Próximamente Amarillenta Bueno Está loco Está loco el tipo Le gusta mucho El color amarillo Por eso el bebé Amarillo Por eso el bebé Es amarillo Vamos a ver La otra habitación No, no podemos pasar Está atorada Está atorada la puerta Chicos De alguna otra manera Hay que entrar Y de aquí venimos Oh No ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué hay aquí afuera chicos? No alcanzo a ver bien ¿Es el paraíso? A ver Creo que hay que traer al Al robot Tal vez para creer Esta planta Dice inspeccionar Oh my gosh ¿Qué es esto? Llamar a New A ver A ver, a ver, a ver Creo que aquí va a salir La cosa azul What? Cosechar Vale Añade reactivo A bat ¿Qué es esto? Eh ¿Será que hay que ponerlo aquí? Añadir al reactivo Vale, vale Ahí está esa cosa Perfecto Vamos a mezclar Los dos Ítems El rojo y el azul Preparar el brebaje ¿Esto hay que dárselo al bebé? Oh, qué rayos Mira Sale del caldero aquí Se supone que el biberón Hay que preparárselo ya Para dárselo al bebé Reproducir grabación A ver 1 de diciembre La girósfera Y la puerta del mundo Sobre la sala de alquimia Son El último bastión Entre nuestra realidad Y la del innombrable Por si pierdo la cabeza Mejor dejar esta grabación Como recordatorio Nunca abra la puerta Y no permitas que la girósfera Deje de girar Ok Si los anillos flojean Lo más mínimo Te encontrará ¿Quién me va a encontrar, amigo? El innombrable ¿Quién es el innombrable? Necesito un biberón Ok Hay que ir a buscar un biberón Están en mi cara Los biberones Qué menso A ver Aquí está el biberón Ponemos el biberón ¿Y qué sucede ahora, loco? Ahora sí están girando Los anillos Como antes de ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es el bebé demonio! ¡Ahí apareció! ¡Era el bebé demonio! El del capítulo anterior ¿Qué rayos? Y ahora vuelve a la normalidad El bebé ¿What? Dar al bebé Le damos la poción Porque así vamos a poder Sacar la llave ¿No? Se supone que para eso Ahí está Ahí está, chicos Ahí tenemos la llave Tomar al bebé Vale Quédate quieto, bebé Tenemos ya la llave, chicos ¿Por qué Me lo dejamos ahí tirado? Gracias, bebé Adiós Nada más Queríamos utilizar la llave ¿Requiere la llave? Ah, nada que ver la llave No es para esa Ah, es para esta puerta Sí, es cierto Estoy menso, chicos Uy, ¿qué cayó? ¿Me tiraron? ¿Quién me tiró un huevo? ¿Quién rayos me ha tirado un huevo? Acaba de caerse un huevo por aquí A ver Nueva grabación Cuatro de abril Entrada 566 Vale El espécimen floral 32C Procedente de carcosa Es prometedor Y podría ser el reactivo que buscaba El truco fue encontrar un método De dárselo al niño Sin acercarse demasiado Por suerte Las niñeras no dudan en alimentarlo Con montones de biberones De un líquido misterioso Estos experimentos Podrían ser la clave De nuestra salvación Fin de la entrada Ah, por eso Que el bebé viene como de un árbol Y sale como Como un gusano de un árbol No sé Una cosa rara A ver Creo que hay que llamar Hay que darle esto al bebé De alguna manera, ¿no? Dice En caso de emergencia Romper el cristal No hay emergencia por ahora Bueno Tenemos el biberón ¿Y esto? Nueva grabación 28 de julio Entrada 965 La mitad del techo del edificio Se vino abajo anoche Lo peor No es el miedo A ser aplastado Es Lo peor Es que el baño Estaba en esa mitad Fin de la entrada Ay, no Se me cayó Se me cayó El biberón, chicos Ah, ok Esta es la puerta De acá vengo yo, chicos Vale, vale, vale Esta es la puerta Que estaba atorada Bueno Nada más era para Para escuchar eso Bueno Voy a darle el biberón Con esta fórmula Al bebé Y veamos qué pasa Si es que el bebé no se movió Vale, bebecito Ay, bebecito Ay, se echó El biberón es para que el El bebé Se haga Haga volando ¿Qué? ¿Qué pasó, bebé? Ah, mira Me está indicando el robot Que utilice esta manilla Hay una de estas Que no tiene manija ¿No? Y hay que colocarla ¿Será? Aquí Si es cierto Vale Recupera la llave ¿Y cómo la recupero, chicos? ¿Tengo que traer al robot aquí? ¿Tengo que traer al robot Para que recupere la llave? Ahí está A ver Si me da la llave Me la trae Ahí va Va a pasar el robot Creo No, nada que ver Bueno Esto se supone Para que entre el robot O es para que entre yo No quiero entrar, chicos Llévenme, por favor No, no puedo ¿El bebé? ¿Será para poner al bebé ahí? El bebé que me recupere la llave A ver Voy a poner al bebé ahí ¡Ahí va el bebé! ¡No me lo creo! Oh my gosh Sí, miren ¡Oh! Es en serio Me están trolleando, amigo Le voy a dar esto al bebé De nuevo Y claro Se supone que esto es como un imán Vale Activamos esto Se lo damos al bebé Y ponemos al bebé aquí dentro, chicos Entonces el bebé Al ser un imán ahora mismo Debería salir con La llave ¿No? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Qué crack el Diego, chicos! Entonces Utilizamos la llave ahora Encuentro la forma de subir Permiso Permiso, compa Lo vamos a inyectar Lo colocamos Al robotsito Lo cargamos ahí ¡Ah! Que no se quiere cargar, amigo Es que primero será que hay que... Vale, encendimos esto Y ahora sí lo ponemos ¡Ah! Y hay que subir Vale Pero no hay nada aquí, chicos Algo interesante Pero hay más Escrituras raras A ver ¿Puedo subir la escalera? Escalera Vale Vale, sí podemos subir Vale, ya entendí ¡Ah! ¿Qué? Acabo de sacar un papel ¿Qué ha sido eso? Hay que... Hay que encender ¡Ay! Deja de tirarme cosas, bebé Por favor Esto... La verdad no tenía idea Vamos a subir entonces Activamos nuevamente O es para sacar unos papeles ocultos Y así tal vez Invocamos a un demonio A tomar el libro Tenemos que poner algo aquí Un papel Encontramos el otro papel Perfecto, chicos Hay que encontrar todos los papeles ¿Dónde hay otra de esas cosas? Aquí, mira Perfecto Se activan todas esas luminarias Pues ahora supongo que es momento de subir y activar esa puerta A ver Si no sé si afuera habrán más de esas cosas, de esos papeles Vale Ahora sí vamos a subir, chicos ¡Es hora! ¡Es hora de subir! Nos vamos arriba, bro ¡Final bueno! Final malo ¿Qué final sacaremos, chicos? Busca el código en la puerta Ah, no Pero es que aquí hay puros triángulos Entonces el triángulo que es aquello es ese, creo El otro es... Eeeh... Ese al parecer No sé si este era... ¡Ahí está! ¡Lo activamos, brody! ¡Qué pro el de ego, chicos! ¿Y esto? ¿Serán máscaras? Creo que son como máscaras, ¿eh? Se cayó de una escalera Destrozada por una tempestad En el abismo a la deriva ¿Qué quiera decir eso? Vamos a escuchar esta cosa 27 de febrero, entrada 895 El gato Bueno, es una criatura curiosa No sé, tiene motivos propios o algún tipo de maestro Parece inteligente y me avisa del peligro al momento cuando le conviene Siempre me alegra ver su cara cuando despierto subidamente de mis sueños Espero que se quede Ok Por eso le alimenta al gato Vale, el gato al parecer es súper inteligente, amigos Ok, vamos a bajar entonces ¿Dónde estás, gatito? ¡Oh! ¡Amigo! ¿Qué fue eso? El bebé de repente enloquece De repente como que es poseído por el demonio Mira, y ahora está ahí Descubre los secretos de la fotografía Parece que se abre por delante Hay que tomarle una foto Y descubrir el secreto Ok, amigo Entonces dice Parece que se abre por delante Ah Tenemos que abrir acá Y tomarle la foto al bebé Mira a través Sin carrete Vale, tenemos que buscar un carrete aquí Para tomarle la foto, ¿no? Diferencias de perspectiva A ver Aquí dice Tengo que darle vuelta Necesito algo que gira Ah, es que esta puerta No, está cerrada la puerta Mmm Que raro todo, ¿no? Necesito algún objeto Tal vez el bebé Hay que colocarlo aquí No Ah, pero esta puerta Estaba aquí, mira Este líquido Sin carrete de revelar Toma el carrete Ahora sí, chicos Vale Vamos a meter el carrete aquí Y ahora A ver Sentemos al bebé ahí Y le vamos a tomar la foto A ver Le tomo la foto Ok Saca el rollo de fotos Y ahora tenemos que revelar la foto La vamos a poner aquí Eh Hay que cerrar la puerta A ver Eh Coger carrete Sin revelar carrete Ahí está Ahora sí A ver, chicos Oh, donde encendí la luz antes O lo hice mal Coger carrete revelado ¿Y qué hago yo con esto? Insertar el carrete aquí Vamos a ver La imagen ¿Qué pasa, chicos? Estamos viendo algo Es la foto ¡Qué bonito! No pasó nada Pensé que iba a salir un monstruo o algo Todo bien entonces, ¿no? Haz más fotos ¿Cómo que haga más fotos? Le vamos a hacer más fotos al bebé Y a ver qué sucede Tal vez hay que seguirle sacando fotos Para ver qué sucede Algo va a pasar En alguna foto Aquí hay puras fotos Raras Pero como que no pasa nada Tal vez hay que captar algo mítico Mira a través de aquí ¡Eh! Ya no está eso de colores Chicos, ¿vieron? Ya no está eso En la foto ya no salió lo de los colores Lo de los arcoiris Ponemos el El carrete de nuevo ¿Qué va a suceder ahora, chicos? Bueno, ahora Temblor, ¿eh? Mira ¿Ves? Ya no hay nada Vamos a hacer otra foto Se ha puesto otro carrete aquí ¿Qué es eso? Ah, no era una sombra Nada más ¡Ah! Y ahora vuelve a aparecer Todo de colores A ver Estoy volviendo loco, chicos Miren, ahora todo vuelve a estar de colores Ok Ah, ya entendí Ya entendí, chicos Vale Tengo que Poner O sea, que todo esté de color Porque ahí se había arreglado De la electricidad Lo acabo de entender Después de tomar varias fotos, chicos Que menso que estoy Entonces Ya entiendo, ya entiendo Cuando cierro esto Y coloco el carrete Este Que Vimos El arcoiris La casa empieza a temblar Porque todo cambia A cómo está la foto Entonces Como ahora La foto fue como Un arcoiris Vamos A poder Utilizar la electricidad Miren Ya que está el arcoiris No No funciona esto Ah, que ya entendí Ahora Tengo que tomarle la foto Justo a eso Cuando esté arreglado Chicos No me lo puedo creer De verdad Es en serio, amigos Que tengo que hacer eso Mira Ahora Tengo que tomar la foto Que eso esté Correctamente Y ahora sí Vamos a poder Activarlo, chicos Uy, amigo En serio Eso no lo sabía Pensé que nada más Era con la foto Del arcoiris Pero no Ahora sí, chicos Miren Vale Haz tu magia Haz tu magia Fotografía Ahora sí Mira Debería estar eso Ahora, Brody Lo activamos Cosecha El agente reactivo A ver Este es el agente reactivo Parece muerto Tal vez hay una forma De restaurarlo ¿Cómo lo cosechamos, chicos? Tengo que agarrarlo No, tirarle agüita O algo así, ¿no? Con la foto También Con la foto Seguramente Vale Lo vamos a revivir, chicos Tomándole una foto Todo cambia Con las fotografías Mira Ahí está Ahí está Vamos a hacer Que viva nuevamente La La flor Brody La planta Entonces Ponemos ahí El carrete de fotos Y ahora la planta De muerta Va a pasar a viva Amigo Va a renacer La planta No me lo creo Ahí está Miren Excelente La tenemos, chicos Llama a Newt Llamamos a Newt Newt, ven en camino Ahí está Vamos, Newt Sácale Lo que tengamos Que sacarle No sé qué será eso, chicos Ahí está, mira Es el color verde Prepara La siguiente poción Vale Vamos a poner Esta poción Entonces De color verde Ahora ¿Para qué será La de color verde? Esa no la vimos Ahí dice Verde y rojo Una pesa Vale Si mezclamos La verde y la roja Nos va a dar una pesa Eh ¿Para qué nos servirá? Eso es lo que no sé Tal vez para ir Ah, para ponerla ahí, chicos Y poder escapar Vale El rojo Hay que activarlo El rojo Y el verde Eh, ahí está El azul ya no está, chicos Excelente Se va a armar la pócima Va a ser una pesa El bebé va a ser como una pesa Para colocarlo ahí en medio Excelente, chicos Vale Ahí va el líquido Y vamos a utilizar El biberón Mira, mira Ahí va a salir Un nuevo Una nueva pócima La colocamos aquí Y se la damos al bebé Entonces Oh, el bebé está muy Gigante No me lo creo, amigo No me lo creo Tal vez No debí dársela Ahí mismo El bebé está hinchado No, vuelve a la normalidad Ya, el bebé hay que ponerlo aquí El bebé hay que dejarlo aquí Y después traerle la El biberón O sea, hay que traerle el biberón Porque si no, claro No me da tiempo No me da tiempo Vale, entonces Todo el biberón Ay, pero el bebé vuelve allá No me lo creo Porque si tiro, por ejemplo El biberón se rompe Entonces Yo creo que al bebé Hay que ponerlo aquí, ¿no? Vamos a probar esta A ver Eh, si coloco al bebé ahí ¿El bebé dónde llegará? ¿Cómo llega? ¿Dónde? ¿Dónde está el bebé? Mi idea, salió de aquí ¿What? El bebé estaba nadando aquí dentro No sé dónde salió el bebé, amigo Ah, ya Creo que salió de esa tubería de arriba Y llegó hasta acá Pues nada Entonces Ha de ser aquí Pero esta tubería no funciona A ver Vamos a poner el bebé ahí en la caldera Para que se caliente un poco Pobre bebé ¡Ah! ¡Qué miedo! Salió El bebé salió disparado A ver Creo que es esta, ¿no? A ver Mira De aquí ¡Ah! Es esa, chicos Vale Ya lo descubrimos Vale, esto es con tiempo Vamos a darle el biberón Agarramos al bebé Rápidamente Y hay que ponerlo aquí, chicos Rápido, por favor Que funcione Que funcione Que funcione Uy, no Me queda poco tiempo Me queda poco tiempo ¡El bebé gordito va! ¡Se abre la puerta! ¡Al 100%! ¡No me lo creo, chicos ¿Me llevo al bebé? Lo llevamos Vámonos Nos vamos con el bebé, chicos ¿What? ¿Desapareció? El bebé acaba de desaparecer Encuentra la flor reactiva Ah, mira Aquí está el bebé ahí arriba ahora ¿Dónde está la flor reactiva? Tal vez hay que encontrar Ah, ¿será esta, chicos? Esta es la flor Esta es Vámonos ¡No! ¡El bebé le ha tirado algo! ¿Qué? ¡Se están peleando, amigo! Para al bebé Espera, bebé ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿dónde está el bebé de nuevo allá? ¡No! ¡No para de tirar cosas! Espera aquí, bebé Vale Agarramos al bebé Ahora sí Uy, se está enojando Se ha enojado el robot, ¿eh? Se ha enojado el robot ¿Qué tengo que hacer Para que el bebé se quede quieto, chicos? ¡Ah! El bebé hay que colocarlo aquí Y tirarlo bien lejos No me lo creo ¡No puede ser! ¡Adiós, bebé! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbanse! ¡El bebé se va! ¡A mi espinito y pasa allá! ¡Pum! ¡Para su casa, amigo! Y se pone feliz el robot Es en serio Todo para poder cosechar las flores tranquilos Porque el bebé no para de molestar Bueno, el bebé se teletransporta A todos lados ¡Ay! ¿Qué pasa? Llama a Newet Ya, ahora sí Vale, ahora va a salir Se supone La nueva pócima Rápido, antes de que vuelva el bebé Vale Lleva el reactivo dentro Ah, esta es otra pócima De color morado ¿Y para qué sirve el morado Para abrir esa puerta, tal vez? No lo sé, chicos ¡Uy! ¡No! El bebé me lo va a impedir El bebé no quiere Que yo escape ¡Oh, no! El robot lo empujó El robot lo empujó ¿Y esto? Men, ¿en qué planeta estamos? ¿En qué mundo estamos? ¡No! Se desmayó La niñera Los mundos chocan A ver ¿Cómo que los mundos chocan? Este será Este será ya la parte final Creo que era Se dividía en tres En tres partes Y esta ya es la final Vámonos El Dego ha despertado Había sido noqueado Por un objeto contundente Pero ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El robot se había peleado Con el bebé Oh, no Vamos a descubrir ¿Qué sucede? Está ahí la pócima Que acabamos de hacer Oh, no Se cerró la puerta Todo se ha vuelto Muy, pero que muy Maquiavélico Chicos, ¡no! Descubren la receta De la poción final Hay que preparar La poción final ¿Cómo? ¡Ay! ¡Se están peleando ahí! Vamos Añadimos el reactivo ¿Dice qué? Con otro color Pero nos quitaron la página Sí es cierto ¿Dónde está la otra página? Chicos ¿Con qué color va combinada? Con el verde Supongo que con el verde ¿No? Vamos a mezclar El verde con el rosa Y ahí va a salir La otra pócima Para poder escapar Puede ser el azul Yo creo No creo que sea el rojo Vale Preparamos esta Nueva pócima A ver si funciona Chicos A ver si algo sale Se supone que con esto Vamos a poder escapar Y salir Rápido, chicos Ahí está Tiene que funcionar Tiene que funcionar Necesito un biberón Vale Vamos a dar el biberón Al bebé Preparamos ya la pócima ¡Se hace pequeño! ¡Es para que el bebé Se haga mini! Creo que no nos sirve Eso, chicos ¿O sí? ¿El bebé Tenemos que hacerlo pequeño? No creo, ¿verdad? Entonces Vamos a mezclar ahora Tiene que ser El rosa Con el azul Vamos a mezclarlos El rosita con el azul Y a ver ¿Qué le pasa al bebé Con la otra pócima? Quiero probar también Mira, el color amarillo Creo que ese es, ¿eh? Creo que el color amarillo Es el color que necesitamos El color amarillo Es el más importante, chicos Ya saben Que el tipo estaba loco Con el color amarillo Y al fin hicimos La pócima amarilla Vamos a darle La pócima amarilla ¡Mira! Ahí está, Brody El bebé amarillo Completamente Con su pócima Hicimos girar eso No, con eso se activa El demonio Creo, ¿eh? Encuentra la forma de subir Vale Tenemos que subir De alguna manera A ver El nude me está diciendo Fuego Que con fuego Puedo activar ¿Pero cómo enciendo fuego? ¡Ah! Ya, 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 ya El bebé Hay que darle La pócima de nuevo Al bebé Con fuego Y con esto Quemamos La planta esa, ¿no? Ahí está, chicos Y ahora vamos a poder Abrir esta nueva puerta Para entrar a la girósfera Vale Nos fuimos, chicos Aquí subimos Pero para qué tengo que subir Oh, no ¡Es la habitación del bebé! ¡Amigo! ¡Hemos llegado a la casa del bebé! ¡Los juguetes! ¡Se volvió todo! ¿Qué pasó? ¡El chupete! ¿El chupete? ¿El chupete dónde está? ¿Dónde está el chupete? Tengo que encontrar el chupete Ah, en la cocina Pero esto está cerrado Ah, ya En la cocina que está aquí abajo El bebé está enojado Necesita su chupete Y está aquí ¡Ah! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos, amigo? Aquí está ¡Esto! ¡Claro! La emergencia Sí es cierto Hay que calmar al bebé Vale, ya sabemos que con esto El bebé se calma El bebé demonio Tranquilo, bebé Por favor Vale A ver, chicos ¿Qué? Ahora, ¿por qué aparece esta otra puerta, amigo? Usa el interruptor Hay que detener esto Para que ya no gire, ¿o sí? Alinea los anillos ¿Cómo los alineo, chicos? A ver Aquí hay un tip Dice Que no debe estar ¿What? No entiendo nada de esta imagen ¿Será que el robot? El robot a veces me ayuda, ¿eh? Pero no lo veo al robot ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el robot, chicos? Dice No bebés No bebés Que no entren los bebés Tengo que alinear Para que esto Se active ¿Puede ser? Vale Ah, ok Vale Hay diferentes Interruptores Ah Creo que ahí dice Ah, que los anillos sigan girando No, eso está Esto no me sirve Pero Active uno de esos Luego Activo el siguiente Y hay que alinearlos todos A ver A ver A ver, a ver, chicos ¿Será que ahora funciona? ¿O no? Ahí está el bebé ¿Qué hace el bebé ahí? ¿What? ¡No! Y está con el chupete Y se mantiene enojado Hizo explotar la La cosa esa Recupera el núcleo Vale Vamos a bajar Y vamos a recuperar eso Pero algo va a pasar De seguro ahora Algo extraño va a pasar A ver Oh my gosh ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí, Fuchero! ¡No! Ponte a salvo ¿Cómo que ponte a salvo? ¿Qué es donde lo pongo a salvo? ¡No! Amigo Buenas noches ¿Qué? Ah, ok A ver Tenía que entrar a esta habitación Tal vez por acá Escapamos Ok Cerramos la puerta Oh no ¿Qué hago, chicos? Refuerza la puerta Oh ¿Cómo da refuerzo, amigo? Con esto Vale Ahí se queda la puerta Escapa Con Newit Consigo un empujoncito ¿Cómo consigo un empujoncito? Ah, vale El Newit me empuja Gracias, robot Pero el robot se va a quedar abajo ¿O no? Oh ¿Qué hago? Recupera el núcleo Sal Vale Tengo que dar la vuelta Recuperar el núcleo Y salir Por aquí salimos, ¿no? Oh no Oh no Ahí está, chicos ¿Qué fue eso? Ay, chicos Tengo miedo Tomamos el núcleo No es seguro Busca las piezas Que faltan en el jardín ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, las piezas del... No sé No entiendo nada Ah, ya Vale Hay que Eh... Poner esto Para que así yo pueda tocar el núcleo ¿Serán solo estas dos cosas? Ahí está ¡Vámonos! ¡Hemos puesto el núcleo de nuevo! ¡En su lugar! No lo hagamos Devuelve el núcleo Dáselo a Newit Se lo damos rápido Vamos, rápido Corre, corre ¡Uy! ¡Que viene el bebé! ¡Viene el bebé detrás de nosotros, amigo! ¡Ah! ¡No! Vale, queso ¡No! ¿Será por aquí? Es por aquí ¡Uy! ¡Alcancé a pasar! ¡Ujales! Amigo ¿Pero dónde nos metimos? Ah, en la puerta de acá Devuelve el núcleo Sigue a Newt Newt está aquí arriba, supongo ¿No? Ay, pobrecito Está cansado Está agotado Ya no le quedan baterías, amigo Tomamos el núcleo Y lo ponemos de vuelta En su lugar Eh, inserta el núcleo ¿Cómo lo inserto, chicos? ¿Cómo? Ah, tengo que Ir por acá, tal vez ¿O cómo le hago? ¡Oh, no! ¡Viene el bebé! Inserta el núcleo Dice, pero ¿Cómo lo colocamos, amigo? ¡Ah, es aquí! Vale, ya entendí El núcleo Sí es cierto Es demasiado grande ¿Cómo que demasiado grande? No abrir Es demasiado grande Amigo, ¿cómo? ¿Qué hago? No me sirve el núcleo Ahí está Ya, ya, ya Había que colocarlo ahí De nuevo ¿No era para la puerta, chicos? No entiendo nada, eh Cuidado No, amigo Dime que va a salir Un final bueno, por favor Dime que va a ser Un final bueno ¿Qué? No, al robotcito Valió que eso ¡Ah! ¡Mira! El núcleo le dio Al bebé ¿Es en serio? ¿Y el robot? Pobrecito O sea, ¿el bebé murió? ¿O no? Es lo que no entiendo, chicos Newit se ha ido ¡No! Newit Mi robotcito No abrir ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? Tengo que abrirla, ¿no? ¡No! Mi robot Mi robot lo quería tanto Tal vez No Tengo que abrir esta puerta Creo que necesito Necesito la bolita esta, ¿no? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué sucede? Amigos ¿Qué? Curiosidad Ok Ahí está la bola Tengo que Tengo que agarrarla, chicos ¿Tomamos la bola? Porque me da curiosidad Abrir la puerta Dice Mantén la puerta sellada No abrir Vamos a ver qué pasa Si abrimos la puerta, chicos Va a sacar el final malo seguramente Debía haberme escapado, ¿no? Tenía que haberme ido Por la puerta de abajo Oh, no ¿Qué estoy haciendo, chicos? No debía abrir La puerta Seguro va a salir El bebé demonio No sé si me podía escapar, chicos Pero A ver Oh ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Hemos abierto la puerta Al inframundo ¡El demonio! ¡No, amigos! Lo invocamos de nuevo Por eso decía que no... ¡Son más bebés! ¿Qué? Eran demasiado bebés, chicos Activamos el ojo Es verdad Ese era el ojo ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Por qué lo has traído? Dice ¡No! Por ser curioso ¿Qué has hecho? Hemos destruido el mundo Final Malévolo, amigo Ya ve A lo mejor debía haberme ido por la puerta y ya, ¿no? Gracias por jugar Este no es el final Nuevos capítulos, secretos, trajes y más Mientras tanto mantente al día ¡Wow! Estuvo muy bueno, chicos Entonces no ha sido el final Todavía vienen más capítulos De este juego maravilloso Del bebé amarillo Me ha gustado Me ha parecido bien Así que, amigos Deja tu like Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi Ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal!